¿Un árbol geneológico? ¿Lo han hecho antes? Bueno, hoy vamos a realizar un árbol geneológico donde vamos a incorporar a nuestros familiares. Sabemos que nosotros tenemos, somos hijos de papá y mamá, ¿verdad? Pero no todas las familias son así. Hay papás que no pueden tener niños y adoptan a niños que necesitan unos papás. ¿Se entiende? Hay lugares donde los papás pueden ir a adoptar a un niñito para darle su amor y su cariño, su cuidado, protegerlos. Entonces, pasan a ser padres adoptivos. En la gimnasia tengo que correr, tengo que dotar en cinco minutos. Agustín, tienes tu micrófono encendido, mi amor. Sí. Ahí sí lo apagó. Bueno, entonces yo voy a empezar a compartir nuestra pantalla porque yo antes de hacer las manualidades con ustedes o después de hacer, antes de hacer el dibujo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito sobre este tema, sobre nuestra familia. Y nuestro título de nuestra clase se titula ¡Qué lindo tengo una familia! Tengo una familia. No todos tienen su familia con buena salud. Hay unos que tienen su papito. No, cuidado con esa moneda, Agustín. No se la meta la boca. Ok. Algunos tienen a sus papitos enfermos, a sus abuelitos. Recuerden que el COVID está en la calle haciendo travesuras, portándose mal con nosotros. Entonces, algunos no tienen a sus papitos, otros los han perdido. Entonces, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos a nuestros familiares con vida y están sanitos. ¿Verdad que sí? El coronavirus es igual que el monstruo invisible. Sí. No, es peor que el monstruo invisible porque el coronavirus... Pero se comporta de la misma manera, pero... Sí, mi amor. Tienes razón. Es malo, ¿cierto? Está por ahí haciendo travesuras y portándose mal con nosotros. Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla porque vamos a hablar sobre nuestra familia. Dime, mi vida. Me vine recién conectando. ¿Qué tenemos que hacer si necesitamos el libro? Una hoja de glock y lápices de colores. Vamos a necesitar una hoja de glock, un lápiz mina y lápices de colores. Eso vamos a necesitar. Y una tapita de algún medicamento. Una tapita de algún medicamento o un envasecito que te permita así redondito que te permita hacer un círculo. ¿No puedo ir a buscar rapidito? Claro que sí, mi amor. ¿Tienes para buscar? Sí, por supuesto que sí. Vaya a buscar. Gracias. Sin correr. No se vayan a caer. Bueno, yo voy a empezar. ¿Dónde eran los ingredientes? Los ingredientes, no los materiales. Vamos a utilizar una tapita de algún medicamento o de alguna vitamina o un envasecito redondo que me permita hacer un círculo para yo dibujar un círculo en mi trabajo. Vas a necesitar una hoja blanca o una hoja de glock. Esa te sirve, muy bien. Esa te sirve, Constanza. ¿Es suficiente redondo la tapa? Sí, ese tamaño está bien, mi amor. Van a necesitar una hoja blanca o una hoja de glock, el lápiz mina, y también van a necesitar lápices de colores. Veo que Martín tiene la manito alzada. ¿Te escucho, Martín? Ay, me pica la nariz. Ya, yo no estoy usando a nadie. Estoy usando una cosita que usa mi mamá para hacer tortas. Ah, ya. Muy bien, un moldecito. Un cortador, creo que es que se llama eso, un cortante. Bueno, muy bien. ¿Y esto? Yo voy a empezar, déjame ver, que aquí me está hablando alguien. ¿Quién Isidora? ¿Qué encontró Isidora? Este vaso y estas temperas de círculo. Ya, yo creo que el vaso te sirve. El vaso te sirve. Muy bien. Ya, tía. Ya, mi amor. Bueno, yo voy a empezar, muy bien, voy a empezar a compartir la pantalla porque antes vamos a hablar un poquito de la familia, ¿ya? Y tenemos que hacer la oración que nos corresponde porque estamos en religión. Así que tenemos que acercarnos a Dios unos minutitos y dedicarle unos minutitos a nuestro padre creador. Así que vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver nuestra plantilla. Nuestra clase se titula ¿Qué alegría tengo una familia? Tengo a mi mamita, a mi papá, a mi abuelita, a ese ser que me cuida y me protege. Sí, no necesariamente tiene que ser la mamá, el papá también puede ser un tío, un primo, siempre y cuando que nos cuide y nos proteja. ¿Cómo nosotros sabemos que nos cuidan y nos protegen? Porque el cuido que nos dan no nos duele. Entonces, ¿cómo sabemos que papá, mamá, abuelita, abuelito nos cuidan? Porque nos sentimos protegidos y amados y nunca nos va a doler ese amor que ellos les van a ofrecer. ¿Ok? Muy bien. No van a colorear nada, no dañen el material. Esperen un poquito. Vamos con la oración. Nos perfinamos, deditos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la oración de nuestro Padre Celestial. ¿Quién la quiere hacer por mí el día de hoy? ¿Quién quiere rezar el Padre Nuestro? ¿Alguno se anima? ¿Alguien se lo sabe? Isidora, ya Isidora. Te escuchamos entonces. Agustín, silencia tu micrófono un poquito, que Isidora nos va a ayudar a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Amén. Muy bien. Isidora, yo tengo una duda que me dejaste pensando. ¿Tú estabas leyendo o te lo sabes? No me lo sé tanto, no me lo sé de memoria. Ah, pero estabas leyendo. Sí. Ay, qué bueno. Tiene esa lectura fluida. Ahí va mejorando esa lectura. Te felicito, mi vida. Gracias por esa hermosa oración. De nada. Entonces continuamos con la oración del día de hoy. ¿Quién quiere leer la oración del día de hoy? Aquí me dice Gino que quiere leer la oración del día de hoy. Ya Gino, te escuchamos. Apaga tu micrófono y sí. Que querido Dios, hoy te he pedido por la salud de mi familia, mantén los sanos y salvas a vos. Por favor, que ningún mal ni enfermedad. Con una edad de que toque a su puerta, te lo pido con el corazón. Amén. Amén. Muy bien, Gino. No, de a poquito Gino se va a ir sortando esa lectura para que puedas tener una lectura fluida. Igual te felicito por tu iniciativa porque nos estás demostrando que te gusta leer y eso es importante. Muchas gracias por tu participación. Mi vida sigue así. ¿Ok? Bueno, yo me voy a detener en esta linda oración porque dice, Querido Dios, hoy te pido por la salud de mi familia y la familia de cada uno de ustedes que están presentes en esta sala, que mi Dios los mantenga sanos y salvos. Por favor, que ningún mal, ninguna enfermedad toque a su puerta. Te lo pido con el corazón. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la familia. Hoy vamos a hablar de la familia. La familia es el grupo de personas unidos por un parentesco, ya sea con sanguíneo. ¿Cómo es con sanguíneo? Bueno, que nosotros tenemos dentro de nuestras venitas y pasa la sangre de nuestro papá y de nuestra mamá. Porque somos hijos de papá y mamá. Por el matrimonio o por adopción. ¿Qué quiere decir adopción? Cuando los papás y las mamás no pueden dar bebés, ellos pueden adoptar a un niño. No solo los papás adoptan a los niños, también pueden adoptar animalitos que también forman parte de nuestra familia. Porque ¿quién le da de comer a los animalitos todos los días? ¿Quién le compra la comida? ¿Quién le compra la comida? A mamá, ¿verdad? Y al papá, ¿cierto? ¿Quién está pendiente de comprarle el abrigo para que el perrito o el gatito no le dé frío? ¿Papá o mamá o ustedes? Papá, mamá y niños. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los papás de las mascotas? ¿Ustedes o los papás de ustedes? ¿Los papás? Los papás son los papás adoptivos de las mascotas. Entonces, también forman parte de nuestra familia. Porque papá, mamá y cada uno de ustedes cuidan de sus mascotas. Les dan cariño, les dan amor, están pendientes de que coman, de que no se queden en el frío durante el invierno, de que estén calienditos. ¿Verdad que sí? Entonces, como papá y mamá no pueden dar animalitos, porque no son animalitos, ¿verdad que no? Entonces, papá y mamá adoptan a otro ser vivo para hacerlos miembros de nuestra familia. Y así como papá y mamá adoptan algún animalito de la calle, algunos papás que no tienen familia y quieren tener un bebé van a una casa donde hay niños que no tienen mamá y papá para tener una mamá y un papá. Y esas personas van allí y los adoptan. Y ellos son sus papás porque cuidan de ellos, les dan amor, les dan protección y están pendientes de que ellos crezcan sin que les falte nada. Isidora tiene la manito alzada. Dime, Isidora. Yo tenía un hunter que yo lo cuidaba todos los días, le daba comida y ese tenía que durar dos años y como yo lo cuidaba tan bien, duró tres años. Ay, viste, fuiste una buena ama. Te preocupaste por cuidar a ese animalito. Ahora yo me voy a detener un poquito porque yo les voy a preguntar a ustedes algo muy importante. ¿Cómo ustedes saben que son cuidados, que a ustedes los aman? ¿Cómo se lo demuestran? Vamos a escuchar a Isidora. ¿Cómo te demuestra tu familia que te ama, Isidora? Dándome abrazos y besos. Dándote abrazos. Le quiero decir otra cosa de los animales. Dígame. Yo tenía un gato que me lo regaló el viejito bascuero y se murió, no sé cómo, pero eso pasó después de mi cumpleaños. Ah, pobrecito. Y ahora me adoptamos dos gatitos. Ya, entonces, si son adoptados, forman parte de la familia también, así no sean con sanguíneo, porque con sanguíneo quiere decir que son hijos de papá y mamá y que dentro de nuestra sangrecita, dentro de nuestro cuerpo, tenemos la sangre de mamá y de papá juntas. Están las dos sangres de ellos allí dentro de nosotros. Y adopción es porque van a una casa de adopción y pueden adoptar a un perrito, a un gatito o a un niño que necesite una mamá y un papá, ¿ok? ¿Cuál es la función de la familia? Porque ya hablamos que la familia está conformada por la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los abuelitos. ¿Verdad que ellos forman parte de nuestra familia? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, ¿cuál es la función de la familia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia? Bueno, la familia, es decir, mamá, papá y cada uno de ustedes tienen la responsabilidad de cuidar y de proteger a los integrantes de la familia. Así como la mamá tiene que cuidar a Isadora, tiene que cuidar a Gino, tiene que cuidar a Martín, la mamá y el papá cuidan de cada uno de ustedes. Entonces, ustedes también tienen que cuidar de la mamá y del papá. ¿Y cómo yo cuido de mi mamá y de mi papá si yo soy pequeñito? Siendo obediente, portándome bien, comiéndome toda la comida, recogiendo mis juguetes, ordenando mi pieza y siendo obediente a la mamá a la primera. O sea, no es que la mamá tiene que decirle, Isidora, vaya a recoger los juguetes, una y otra y otra vez. No, cuando la mamá le dice, vaya a recoger los juguetes, usted tiene que ir porque así usted ayuda a la mamá. Y también cuida de sus cosas que la mamá le compra con mucho cariño y amor. Dime, Isidora, te escucho. Y no pelear con el hermano y con el hermano. Muy bien, tampoco se vale pelear con el hermano y con la hermana porque ahí no estaríamos cuidando, ahí estaríamos destruyendo a la familia. Entonces, la familia está para cuidarse unos a otros. Si la mamá está enfermita, le duele la cabeza o le duele la guatita, ustedes tienen que ayudar a la mamá a hacer silencio, a portarse bien, a darle la medicación, a ayudarla. Porque para eso está la familia, para ayudarse unos a otros. Así como la mamá los ayuda a hacer la tarea, a que ustedes se coman la comida y está pendiente de que se bañen, de que no les falte nada, así también tienen que aprender ustedes a cuidar de la mamá y del papá. Dime, Isidora, te escucho. A mí, yo le hago caso a mi mamá, pero la única, mi hermana, yo la protejo de todo, pero ella le tiene que decir una y otra vez y no ordena. Entonces nos está ayudando, tiene que enseñarla que tiene que ayudar también en la casa, ordenando sus juguetes y siendo una niña obediente. Martín, quiero que dejes los cortantes a un ladito y presta atención a la clase. ¿Me escuchó, Martín? Yo le enseño, pero no se pasó. Ok. Martín Retamales. Vamos a dejar los cortantes a un ladito y a prestar atención a la clase. La familia es la responsable de cuidar y de criar a sus integrantes, pues está obligada a satisfacer las necesidades básicas como protección, compañía, alimento, cuidado de la salud y de sus miembros. Es decir, la mamá, el papá tiene la obligación de cuidar, de que ustedes les coloquen sus vacunas, de que ustedes coman los alimentos que realmente tienen que comer. Porque a mí me dijo el pajarito que a ustedes les gustan comer mucho salchipapas y les gustan comer mucho completo y no les gusta comerse las ensaladas. Entonces hay que comerse las ensaladas, comerse las frutas y portarse bien, porque las salchipapas y los completos son comida chatarra, que no los alimenta como debe ser. Entonces, un momentito Isidora, ya le doy la palabra. También tienen que estar pendiente de que ustedes estén en buena compañía. ¿Cuándo estamos con buena compañía? Cuando nosotros nos sentimos seguros, protegidos, cuidados y nos tratan con amor. Siempre que nos traten con amor, nosotros nos vamos a sentir felices. No hay un amor que nos haga sentir triste. ¿Ok? Entonces continúo. Isidora, ¿me querías decir algo? Te escucho. Yo le pregunto a mi mamá si me puedo comer una fruta y me dice que sí, me la como. Y la que más me como es la manzana, porque tiene mineral en la cáscara. Ah, qué bueno. Y también me como la ensalada. Y también te come la ensalada. Bueno, es que el pajarito no me dijo que habías sido tú. El pajarito me dijo que por ahí había uno que le gustaba comer mucho dulce y que no le gustaba comerse las ensaladas. Solo quería comer salchipapa. Así me contó el pajarito, pero no me dijo que eras tú. Martín, te escucho. Sí, yo tomo mucha ensalada. ¿Comes mucha ensalada? Ah, qué bueno. Y apio, te lechuga, te tomaste y te... Sí, pepino. Y pepino. Muy bien. Eso está excelente. Entonces, ¿quién se preocupa porque ustedes se coman las ensaladas y se tomen las vitaminas y estén pendientes de ustedes? ¿Quiénes son? Veo que... Dime, Martín. Te escucho. La mamá. La mamá. ¿La mamá nada más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dime, Isi. El papá. El papá. Constanza tiene la manito alzada. Dime, Constanza. Tía, yo me llamo Isidora. Solamente que estoy desconectada desde el celu de mi mamá. Ah, ya te voy a... ¿Es Constanza Aguilar? Ahí ya te lo cambiaron. Dime, Constanza. ¿Quién más? ¿Quién más cuida de nosotros de que ustedes se coman la comida, de que se tomen las vitaminas, de que ustedes se bañen, se protejan la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito? Están pendientes de que ustedes estén bien. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que cumple la familia. Entonces, continúo. ¿Cuál es la importancia de la familia? Bueno, la familia nos cobija, nos apoya, nos ama y nos respeta. Esa es la función y la importancia de la familia. ¿Por qué amo a mi familia? Bueno, porque pase lo que pase, siempre va a estar allí para cuidar de ti. Así tú te hayas portado mal, la mamá, el papá siempre va a estar ahí pendiente de que usted esté bien. Porque vamos a estar claros que cuando ustedes se portan mal, la mamá y el papá se molestan con ustedes, ¿verdad que sí? Pero después les vuelve a dar cariño y amor y los perdona, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la manera en la que nosotros sabemos si nuestros papás nos aman y no nos aman. Porque siempre están ahí para nosotros, disponibles para cuidarnos y protegernos. Bueno, mis queridos niños, ahora sí vamos a comenzar con nuestra actividad manual. Así que vamos a comenzar porque ya tenemos súper claro cuál es la función de la familia y por quién está compuesta nuestra familia. Ya, tenemos miembros de nuestra familia que son consanguíneos, que son los hijos de mamá y papá. Y tenemos los miembros de la familia que son adoptivos. ¿Cómo quién? ¿Quién es adoptivo en el miembro de su familia? Y si, dime. Mis gatos y mis perros. Y tus perros. Ellos son la familia adoptiva que tenemos dentro de nuestro grupo familiar. Ahora vamos con la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro árbol geneológico. Vamos a dibujar. Yo hice este porque yo solo tengo un abuelito y una abuelita, porque los demás se fueron al cielo. Ustedes van a dibujar cuántos abuelitos tienen. Si tienen dos abuelitos y dos abuelitas o los que tengan. Porque otros ya se fueron al cielo. Entonces, hay que dibujar los que tengan. Vamos a comenzar con los abuelitos. Yo tengo dos, por eso yo dibujé uno y dos. Entonces, voy a tomar la tapita de mi medicamento y en mi papel, en mi hoja, voy a hacer los círculos que corresponden a mi familia, a mi abuelito. Comienzo con mi abuelito, con mis abuelitos. Dime, Izzy, te escucho. No alcanzaste a conocer a tu abuelito, pero él está en el cielo pendiente de ti. El papá de mi papá no es como un abuelo. El papá no es como un abuelo para mí. ¿Por qué? No me visita. Ni me llama. Bueno, tiene que decirle al papito, a la mamita, que traten de llamarlo. Si él no te llama, llámelo usted. Dile que tú quieres hablar con él. Mi papá no me lo ha dado porque él es medio pesado. Ah, ya. Entonces, quizás para protegerte, mi amor. Recuerda que los miembros de la familia están allí para protegerlos y cuidarlos. Y de repente tu papito siente que él no te va a tratar con el amor que tú quieres que te trate. Y por eso te mantiene un poquito alejada. Los papitos saben por qué hacen las cosas. Entonces, no te sientas mal. ¿Ok? Porque mi abuelo trataba mal a mi papá. ¿Viste? Entonces tu papá para protegerte a ti no quiere que tú estés cerca de él. Entonces tu papá de cierto modo te aleja de él para cuidarte, para cuidar de ti. Entonces tú tranquila. Repósate en el amor y el cariño que te dan tus papás. ¿Ok? ¿El más chico? El más chico. Agarra el más chico del vaso. ¿O el cono de confort? No, es que el cono de confort no tiene la fuerza para que puedas marcar bien. Utiliza la parte de abajo del vasito. Entonces vamos a hacer a nuestro grupo familiar. Comenzamos con los abuelitos. Comenzamos con, yo voy a hacer mis dos círculos. El de mi abuelito y el de mi abuelita. Y si tiene tres, entonces ella va a hacer los tres abuelitos. ¿Cuántos abuelitos tienes tú, Martín? Cuatro, tía. ¿Cuatro? Bueno, a usted le toca hacer sus cuatro abuelitos. Dos de un ladito y dos del otro ladito para que no se confunda. ¿Ok? Comenzamos con los abuelitos. ¿Cuántos abuelitos ya tienen cuatro? La Connie. Bueno, Connie, usted hace dos de un ladito y dos del otro ladito. Porque de un ladito son los abuelitos del papá y por otro ladito son los abuelitos de la mamá. Entonces después usted va a hacer la rayita para dibujar a su mamá y a su papá, donde corresponde. ¿Ok? ¿Se entendió? Yo comienzo con mi abuelito. Yo tengo una abuelita por parte papá y una abuelita por parte mamá. Entonces yo hago mis dos circulitos. Y en uno voy a dibujar a mi abuelita y en la otra dibujo a mi abuelito. Mira, mire, Isidora. Muy bien, muy bien. Ahora dibuje a sus abuelitos. Recuerden que eso lo tienen que hacer ustedes. Gino, ¿qué estás haciendo? Sacando los lápices. Y haciendo el árbol. Ok, muy bien. Déjenme ver cómo van trabajando para ver. Antonella Acuña. ¿Estás haciendo tu actividad, mi amor? ¿Así, tía? Sí. Para ver. Entonces tengo que hacer el árbol. No necesariamente tiene que ser un árbol. Porque aquí no tenemos un árbol. ¿Viste? Lo que pasa es que se le llama así. Árbol geneológico. Pero no necesariamente tiene que ser un árbol. Pero si tú quieres hacerlo en forma de árbol, también es válido. ¿Ok? Yo voy a dejar de compartir porque así los voy a ver bien. Es que no me alcanza. Entonces no lo haga en forma de árbol, mi amor. Yo voy a... Yo no dibujo tan bonito como ustedes. Así que no se preocupen porque yo sé que les va a quedar súper lindo. Aquí yo dibujé a mi abuelito y a mi abuelita. ¿Ves? Me quedó súper lindo, tía. Me quedó súper lindo y a ustedes les va a quedar súper más lindo porque ustedes le van a colocar mucho, pero mucho amor. Vamos a ver cómo va. Alondra. Muéstrame, Alondra, tu trabajo. ¿No está haciendo la tarea? Sí, la estoy haciendo, pero me falta. Ah, ya. Entiendo. No hay apuro igual. ¿Ok? Algo bloqueado sin querer el teléfono. Yo los espero. Yo los espero para que ustedes vayan avanzando. ¿Profe? Para la próxima clase les voy a traer un juego porque ya los estoy armando. ¿Profe? Así que la próxima clase nos vamos a divertir jugando. ¿Ok? ¡Uy! Dime, mi vida, ahí te veo. No te enojes. No, que no estoy en Oaxaca. ¿Dónde no se ve toda la cámara? A ver. ¿Qué tenemos que hacer en este lado de la línea? Ahí tiene que dibujar. ¿Esos son los abuelitos por parte de mamá o por parte de papá? De parte de toda mi familia. Ya. ¿Cuántos abuelitos tienes tú? Tengo. Creo que tengo un abuelo. ¿Un abuelito y es el papá de quién? ¿De tu mamá o de tu papá? Es que no lo sé aún. Y ni siquiera lo alcancé a conocer. De la mamá. De la mamá. Bueno, entonces debajo de ese abuelito usted va a hacer una rayita hacia abajo y va a dibujar abajo a su mamá. De la mamá, mi hija. Mire, así como está aquí, voy a volver a compartir para que usted no entienda lo que yo le estoy diciendo. Mire, acá están. Aquí están. Dime. Le quería decir que yo puedo hacer una rayita y dibujar otra cosa. Es que mi cuaderno es muy chiquitito. ¿Y no tienes una hojita blanca o una hoja de bloc? No. No. Ya, trate de hacerlo un poquito más pequeño, pero es que tiene que hacer la actividad, mi amor. Porque igual te lo voy a evaluar. ¿Le puedo hacer una línea y después dibujar mi otro abuelito? Sí, claro que sí. Sí. Se te complica hacer los círculos, es lo que tú me quieres decir. No, no. Es que no tengo tanto espacio. Para ver, muéstrame cómo vas. No veo nada, acércalo un poco más. Ah, ya. Sí, hágale una rayita al ladito. Ah, pero es que usted está haciendo los personajes con los círculos. No, mi vida. En el círculo, dentro del círculo, usted va a dibujar a su abuelito, así como está acá en la plantilla. ¿Viste la plantilla? Que está un círculo, un círculo y dentro del círculo vas a hacer a la abuelita y al abuelito. ¿Viste? Ya, cambia la hoja. Porque si no, no te va a alcanzar. Con razón no te alcanza, menos mal me mostraste. Ok, aquí alguien me estaba hablando antes, discúlpenme. ¿Ya? Dime. Mire cómo me está quedando. Para ver. Isidora. Muy bien, Isidora. Así es. Ahora, usted va a hacer una rayita indicando de quién es ese abuelito. Entonces, si el abuelito es de parte papá, usted debajo de su abuelito va a dibujar a su papá. Si la abuelita es por parte mamá, debajo de la abuelita usted va a dibujar a la mamá. ¿Se entendió? Sí, la abuelita es de parte papá. De parte papá. Entonces, usted va a hacer una rayita indicando que la abuelita es la mamá de tu papá. Y el abuelito o la otra abuelita, dependiendo de cuál usted tenga vivo, va a colocar allí a un ladito quién es el abuelito de quién. Si es de la mamá o es del papá. ¿Se entendió? Sí. Profe, y ahora, en este lado, ¿qué hay que hacer? ¿Quién me está hablando? Déjenme ver primero quién me habla para yo... Hola, Alondra. Alondra. En este lado. Me estoy cortando. Que va a pasar algo. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Vamos a apagar el micrófono. Y te busco, Alondra, dame un minuto. ¿Sí? Dame un minutito, por favor. Alondra, ¿tú estás con el nombre de quién? Porque yo no te encuentro. Está con su nombre, tía. Alondra, activa tu audio, a ver, para que la tía te escuche. Ahí está. Ya, pregúntame. Profe. Hola. Ay, ya te vi, Alondra. Ahí sí. Muéstrame, muéstrame. Espérame. En este lado de la familia, ¿qué hay que hacer? Ya, debajo de los abuelitos vienen los papás. ¿Quiénes son los papás? Tus papás. Es decir, si tu abuelito... Mi mamá y mi papá. Una pregunta, Alondra. Tú me dijiste que tus abuelitos son por parte de mamá, ¿verdad? Los que tú dibujaste. Entonces, debajo de tus abuelitos vas a dibujar a tu mamá. Y vas a hacer una rayita al ladito y vas a dibujar a tu papá solito porque tu papá no está con sus abuelitos, con sus papás. ¿Me entiendes? Tus abuelitos por parte de papá están en el cielo, ¿cierto? Entonces, tu papá no va a tener a los abuelitos en el dibujo, sino que va a estar solito. ¿Me entendió? Así, mira. De mis abuelitos, tus abuelitos, estos dos abuelitos, la abuelita y el abuelito son los papás de tu mamá, ¿cierto? Aquí vas a dibujar a tu mamá. Y aquí al ladito haces una rayita y vas a dibujar a tu papá. Y voy a hacer a mi papá. ¿Me entendió? Ah, sí. Ok. Y debajo de tu mamá y de tu papá, ¿quiénes van? Ustedes que son los hijos de mamá y papá, ¿verdad? ¡No! Sí, ya. Bueno, muy bien. Vamos, pues. Manos a la obra. Izzy tiene la manito alzada. Te escucho, Izzy. Se me olvidó. ¿Me dejas recordarlo? Sí, claro que sí. Ya. Tía, no sé por qué tenía la obra prendida. Ya, apáguelo, pues. Vamos a ver cómo van esas tareas. ¿Qué es la tía? Antonella Áviles, ¿me muestras tu tarea? Antonella, me tienes olvidada hoy. Casi no has participado. A ver. Ahí, ahí, sí. Ay, pero eso está quedando lindo. Ella se está tomando su tiempo para que esa tarea le quede súper hermosa. Te felicito, Antonella. Pero, Antonella, estoy tristeza. Porque tú hoy no has participado en clase. Estás calladita. Pero, Antonella, estoy concentrada haciendo mi tarea. Ah, ya. Eso estoy viendo porque te está quedando súper lindo. ¿Alguien me habló? ¿Quién me habló por aquí? Ya recordé. Ya, dígame, pues. Mi bisabuela y mis bisabuelos están vivos. ¿Están vivos? Bueno, usted lo puede dibujar arriba de sus abuelitos. Porque los bisabuelos son los papás de tus abuelitos. Eso sí, solamente voy a tener que dibujar a los abuelos de mi abuela. ¿Y estos abuelos? ¿Yo sé? ¿Yo sé también me puede hacer a mí en el dibujo? Claro, debajo de los papás vienen ustedes, que son los hijos consanguíneos. Debajo de los papás vienen ustedes. Y también están los hijos adoptivos. ¿Quiénes son los hijos adoptivos de papá y mamá? Las mascotas. Entonces, también dibujamos a nuestras mascotas porque forman parte de nuestra familia adoptiva. Entonces, ¿quiénes van a estar en nuestro árbol geneológico? Los abuelitos. En el caso de Isidora va a estar en el bisabuelo. Los abuelitos. Los acuchis primero. En el caso de Isidora, presten atención porque el caso de Isidora es distinto. En el caso de Isidora está los bisabuelos. Después de los bisabuelos son los papás de los abuelitos. Entonces, están los bisabuelos. Después de los abuelitos vienen los papás. Y después de los papás vienen ustedes. Y también vamos a incorporar a nuestros familiares adoptivos que son nuestras mascotas. ¿Se entendió? ¿Ahora sí me entendieron? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que puse mi mamá abajo y me equivoqué. Ningún problema. Mi vida, bórrelo. Lo hizo con lápiz, mina. Tu lápiz. Pero no puedo correr. No puedo poner. Ni puedo ponerle al lado a mí. Al lado va tu papito. Porque tú vienes siendo hija de tu mamá y de tu papá. De la unión de ellos dos. Por eso yo les muestro acá. Les voy a volver a compartir. Para que ustedes puedan ver. Un minutito. Un minutito para que no se me confundan. Un minuto. Mira. Acá. Presten atención. Presta atención. Acá arriba están los abuelitos, ¿verdad? Y aquí en mi dibujo me dice que los abuelitos son los papás de mis papás. Ella es mi mamá y este es mi papá. Y al ladito de mi papá está mi tía. ¿Ok? Pero yo no los estoy mandando a incluir a su tía o a sus tíos. Solo a su grupo familiar. Que dentro de su grupo familiar están los abuelitos, mamá, papá. Y debajo de mamá y papá están ustedes. Que son los hijos. Y allí vamos los hijos con sanguíneos. Y los hijos adoptivos son nuestras mascotas. Que vamos a agregar allí. Veo que. Dame un minuto Isidora que voy a aclarar acá. Veo que Patricio tiene la manita alzada. Dime Patricio que escucho. De abuelo. No, de abuelo paterno. ¿No tiene abuelo paterno? Entonces usted empieza por la mamá y el papá. Por tu mamá y por tu papá. Y por los abuelitos maternos. ¿Tienes abuelitos maternos? Sí. Sí, sí, sí. Los dos. Entonces, mire, preste atención. Usted hace los abuelitos maternos. Y debajo de esos abuelitos maternos va a dibujar a su mamá. Y a su papá. Lo va a dibujar solito. Porque su papá tiene los abuelitos en el cielo. ¿Se entendió? Sí, pero otra cosa. Es que el papá de mi papá fue infiel. Y se fue. Ya, eso no hay ningún problema. Porque igual sigue siendo el papá. Igual sigue siendo el papá de tu papá. Eso no tiene nada que ver. Igualito él va dentro del grupo familiar. ¿Ok? ¿Entendiste, Patricio? Me hizo sacar la risa, Patricio. Ya. Veo que hay varios que tienen la manito alzada. Deme un minutito porque se nos está terminando el tiempo. Aquí, déjeme revisar porque veo que Martín tiene la manito alzada. Dime, Martín. A ver. Ahí estoy yo. Ahí está mi papá. Ahí está mi abuela. Ahí está mi papá, mi abuela. Mi papá. O sea, no, mi abuelo. Mi abuelo. Ahí está mi tía. Mi tío. Mi prima. Y aquí está mi mamá. Tu mamá. Aquí está mi abuela. Ya. Tu tía, tu primita. Y aquí está mi tía. Aquí mi prima aparece. Sí. Mi prima. Mi otra tía. Y aquí mi bisabuela. Mi bisabuela. Y aquí está mi... Tu tía Daniela. Mi tía Ñaniela. Y aquí está mi... Tu prima. Mi prima. Ya. Ahora, ¿dónde está la unión entre mamá y papá para que estuvieses tú? Muéstrame la rayita. ¿Dónde se unieron tu mamá y tu papá? Ok. Ahí tienes que unir a mamá y papá para que salgas tú. ¿Y tú no tienes mascota, Martín? No. Ah, entonces Martín no tiene familiar adoptivo. Entonces queda Martín solito. Muy bien, Martín. Te felicito. Martín incluyó a toda su familia. A toda, toda, toda. Incluyó tías, primos y bisabuelo y tatarabuelo. Creo que hasta metió allí. Ya. Yo les estoy mandando a hacer muy simple, solo lo de su grupo familiar para que les dé el tiempo. Gino tiene la manito alzada. Te escucho, Gino. Ya estamos en el tiempo. Activa tu micrófono, mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Gino hizo un árbol. La Choli, el papo Chello, mi papá, el Golfo, la mami, el tatanano, mi mamá, mi hermana y yo. Y yo. ¿Hermano adoptivo tiene? ¿Familiar adoptivo? No. No tiene mascota. Entonces, muy bien. Tiene una mascota ahí. Ese es su perrito. Sí, Chuba. Ah, ya. Ese es el familiar adoptivo de su grupo familiar. Muy bien. Excelente. Gracias. Felicito, mi vida. Gracias. Bueno, mis amores, nos pasamos del tiempo. Yo los voy a dejar para que ustedes sigan haciendo su tarea con calma, que les quede súper linda. Me la van a subir a la carpeta de Classroom para que quede aquí en la carpeta de Religión, ¿ok? Junto con la tía Tamara, que ella me invitó a la carpeta de, ella me hizo una carpeta de religión para que ustedes dejen sus tareas allí. Perdón, la profesora Daniela. Bueno, mis amores, yo me despido con un besito enorme. Que mi Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!